Amiga Amiga, he descubierto que te estoy amando Porque en la noche paso en ti pensando Me estoy enamorando Amiga, no soporto estar mintiendo Hace tiempo estoy mintiendo Que tan solo soy tu amigo Hoy quiero hablarte a ti por la verdad Es que no soporto más Por eso no te lo voy a negar Escúchame, te quiero hablar Amiga, he venido a decirte que ya No soporto ni un minuto más Dame un poco de tu amor Amiga, cada día descubro en tu mirar De caricias y besos un mar Dime que me vas a amar Amiga, necesito de tu amor Amiga, dame un beso por favor Abrázame con fuerza y sin temor Amiga, simulando una amistad Amiga, no se puede continuar Música Amiga, fíjame que nunca es tarde para amar Amiga, simulando la amistad Amiga, no se puede continuar Mira que el tiempo pasa y se los voy Ah, la, 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 yo no sé lo que me está pasando Ah, la, 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 he descubierto que te estoy amando Los magníficos con sabor Amiga, no se puede continuar Amiga, no se puede continuar Amiga, no se puede continuar